Gracias, Alfonso. Lo que está anunciando el presidente nuevamente es que no va a respetar la ley. Lo que está declarando el presidente es que para él no existen leyes electorales y que lo mismo que él reclamaba hace años, ahora se le olvidó. Lo que él impuso, porque además creo que al presidente se le olvida que justo estas reglas están puestas porque él las pidió, porque él quería que los gobiernos no hablaran, se estableció la ley que en un proceso electoral no habría información, propaganda de los gobiernos federal, estatal, municipal, porque él lo pidió cuando era oposición. Y ahora, ahora que está en el poder, para él resulta que es querer no permitirle dejarle a él. Esto significa una violación a su libertad de expresión cuando claramente es una violación a la constitución. Y ahí lo que...